Vale, perfecto. Bueno, chicos, chicas, vamos a empezar la formación. Os recuerdo que se está grabando, porque esto luego se suba a la plataforma YouTube, por si queréis volver a verlo, por si necesitáis cualquier cosita. Vale, bueno, voy a ir mirando el chat, como os he comentado. Feliz año a todos. Cualquier cosita voy de vez en cuando mirando para ver si tenéis alguna duda o queréis participar. Vale, ¿qué más? Os comento, que lo he dicho un poquito antes, pero bueno, todavía no, estamos haciendo un poquito de tiempo, que en la propia plataforma, que creo que veis pantalla, creo que he compartido la pantalla. Si no lo veis, porfa, decídmelo de la plataforma. Ya se ha habilitado el contenido del tema 3, que es Word. Y como podéis ver aquí, si veis en la pantalla el ratón, hay un foro que hemos abierto por si tenéis algún tipo de duda o queréis aportar algo, algunos nuevos conocimientos, pues siempre es bienvenido para que aportemos todos algo y que entre todos nos complementemos. También, bueno, eso lo recordaré, he añadido un par de tutoriales de YouTube que creo que pueden venirnos muy bien, porque aunque la formación es muy sencillita, las formaciones que estamos teniendo, hay algunas que son un poquito más avanzadas, hay otras que son un poquito más básicas, y esta en concreto es bastante básica. Pero bueno, siempre se puede ir ampliando. Bueno, siempre se puede ir ampliando, y esta en concreto es un poquito más básico, y esta en concreto es un poquito más básico, y esta en concreto es un poquito más básico. Silencial, estáis todos silenciados, ¿vale? Quien quiera hablar, porfa, por turno de palabra, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar organizarlo un poquito, que si no, es una locura enorme, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver qué es esto del Word, ¿no? El Word creo que lo conocemos todos, ¿verdad? Que es una herramienta, un programa que tenemos en el ordenador, o que lo podemos descargar fácilmente y de forma gratuita, y que es una herramienta que tenemos todos a mano, o deberíamos, o deberíamos, porque es muy necesaria, porque nos ayuda para hacer cualquier tipo de documentos, ¿verdad? A ver, perfecto, vale, voy leyendo. Vamos a ver el índice, vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Que sabéis que la sesión de Word solo es una, ¿vale? Es hoy, pero como os decía, si queréis aportar algo, queréis ampliar en el foro, ¿vale? Pues os animo, de verdad, a que lo hagáis, porque todo lo que sea conocer cosas nuevas y aprender, nos viene estupendamente. Bien, pues vamos a ver un poquito por encima qué es Word, para qué nos puede servir, sobre todo conocimientos básicos, en que veremos que podemos utilizar, darle un montón de utilidades, ¿vale? Podemos, nos da muchas posibilidades, igual que muchos otros programas, pero tenemos que empezar desde el principio, para hacer una casa en que empezar por los cimientos, ¿vale? Y luego poco a poco. ¿Qué más? ¿Qué necesitamos saber antes de empezar? Y luego, una vez que ya hemos empezado, vamos a ver cómo podemos modificar textos, cómo podemos incluir una imagen, cómo podemos guardar estos documentos, que veis que son partes y acciones muy sencillitas, ¿vale? Pero se puede ir complicando la cosa, ¿vale? Vamos a ir poco a poco a ver qué es lo que me pedís, cómo vais vosotros de conocimiento, y a partir de eso, pues podemos ir haciéndolo, pues, más avanzado o menos avanzado, ¿vale? Bien, ¿qué es Word? Como os decía, es un programa del ordenador, una herramienta que nos permite, pues, hacer varias acciones, ¿verdad? Como por ejemplo, sobre todo, sobre todo, escribir textos, ¿verdad? Es una herramienta que nos permite crear documentos, crear textos, pero en esos documentos no se lo podemos, nos permite incluir textos, palabras, también nos permite incluir imágenes, incluir gráficos y darle un diseño, pues, ajustado a lo que nosotros queremos, ¿vale? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos unos conocimientos, pues, para ir poco a poco ampliando esas nociones, ¿verdad? Porque muchos de vosotros sabréis lo que vamos a trabajar, pero bueno, perdón, voy a ir leyendo. Bienvenido, chicos, chicos. Vale, creía que lo había compartido, pero bueno, voy a intentar compartirlo de nuevo, ¿vale? Para quien no lo pueda ver. Sí se ve, ¿verdad? Vale, gracias, Moisés. Es que había algún compi o alguna compi que no podía verlo. Vale, vale, no os preocupéis. Perfecto. Bueno, por supuesto, si queréis pararme en algún momento, me lo decís, ¿vale? Para aportarme lo que queráis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto es un poco iniciación para adentrarnos un poquito a qué es esto del Word. Me gustaría que en el chat, o si queréis ir participando siempre por orden, me hicierais los comentarios sobre cómo funcionáis vosotros con Word, cómo lo lleváis, si necesitáis un poquito más de conocimiento o necesitáis conocimientos básicos, ¿vale? Porque yo puedo meter un poquito más de información y buscar más cositas, ¿vale? A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Hola, Goyo. Bien, vale, volvemos. Una vez que sabemos qué es esto del Word, ¿vale? Que hemos dicho que nos sirve para modificar documentos, para modificar textos, para incluir imágenes. Fundamentalmente, lo vamos a enfocar, ¿vale? Porque como esto está dirigido más a tecnologías, pero en cuanto al empleo, lo quería enfocar un poquito más a cómo hacer un currículum, que sepamos manejar esta herramienta para crear nuestro propio currículum. Hay muchísimas maneras de hacer un currículum, pero esta es la básica, tener esta herramienta para utilizarlo para eso, ¿vale? Al final os pondré algún modelo, ¿vale? Y también os he puesto en la parte práctica, ¿vale? Que veréis que es crear un currículum a través de Word, cuál es la información que necesitáis, ¿vale? Para que no llegue el día y nos encontremos con que no tenemos los datos suficientes para crear nuestro propio currículum, ¿vale? A ver, voy leyendo. A ver, chicos, hay gente que dice que es muy pequeño, que no, que es muy pequeño para ellos, que no se ve bien. Vale, de acuerdo. Voy leyendo, ¿vale? ¿Sí? Escucha, que es que yo estoy aquí y tengo una pantalla, esto y la pantalla y las imágenes, ¿sabes? Vale, ¿y no puedes verlo? No, lo veo muy pequeño, aquí tengo muchos problemas de vista. Ay, es que no sé entonces a ver cómo lo podemos hacer, a ver si lo podemos ampliar. ¿Cómo lo has hecho tú otras veces? Pues otras veces lo he visto más grande y ahí es el este, pero yo lo veo. Las fotos y al lado, con la pestaña no abierta completamente. Vale, pues una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Miguel. Vale, Miguel, te voy a hacer una pregunta. Cuando abro yo Word, ¿cómo ves mi página abierta de Word? ¿Se ve? Comparto pantalla. Comparto pantalla. ¿Cómo ves esta página de Word? Ahora veo como un cuadradito así pequeñito. Y veo Word, sí, pero pequeñito, o sea, no como siempre. Vale, es que no sé cómo puedo solucionártelo ahora mismo desde aquí. Había pensado en que quizá a la vez que se vayan explicando las cosas, ir yo trabajando a la vez con Word para que vosotros lo veáis y que sea más fácil. Elena, en el PDF del temario puedes darle a Zoom y ampliarlo, el PDF del temario, ¿vale? Arriba, en el temario te sale más o menos. Vale, si lo veis mejor así. No ha cambiado, está en el Word todavía. Vale, es que se me va a abrir igual. Perdona, vamos a ir a ver si todos conseguimos que todos y todas lo podáis ver bien, ¿vale? Y tienes tres manos levantadas. A ver. No sé si tienes duda o no. Dime, Moisés. Tienes tres manos levantadas, tres personas que han ido levantadas, pues si no lo sabes. María, Claudia y Grecia, me han levantado. Vale, muchas gracias, Moisés. A ver, es que no se ve bien por aquí. Voy, a ver. A ver, chicas. Chicos. Vale, voy un poco por orden, que no sé quién ha levantado primero la mano, ¿vale? A ver, Marta. Mira, perdona. Es que mi Word no es como el otro ordenador. Vale. Es uno nuevo. Vale, Marta. ¿Y sabrías por qué? Sí, porque tengo un Apple. Vale, eso también es importante. ¿Pero funciona tu Word como mi Word? Sí. Vale, entonces, esto es importante lo que dice Marta. Un segundo a Claudia y Cristian, ¿vale? Ahora os doy paso. Pero es importante porque esto es una parte que también queríamos ver. Pero ya que estamos, pues vamos a aprovechar. ¿Qué pasa con esto de los diferentes tipos de Word? Puede ser que veamos algunos tipos de diferencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas versiones. ¿Qué quiere decir esto de versiones? Pues que como todos los programas se van actualizando, ¿vale? Y mejorando. Entonces, en función, si por ejemplo nosotros tenemos un Word de 2010 y van sacando nuevas versiones, pues van siendo muy parecidos y a lo mejor puede cambiar un poquito el diseño, pero todos se utilizan y se manejan de la misma manera, ¿vale? Entonces, más o menos, ¿de acuerdo? Pero Marta, ¿tú tienes algún problema a la hora de trabajar con Word o lo ves diferente? Que te hayan dado más problemas con Apple. A ver, cuando yo iba al instituto, sí he tenido problemas, pero luego al principio no. ¿Pero con el programa Word, Marta? Con el programa Word, no. En el momento, no. Vale, vale. Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Vamos a dar paso a Cristian, por ejemplo, que lo tengo por aquí. ¿De acuerdo? Gracias por la aportación, Marta. A ver, Cristian, cuéntame. Es que puedes volver a repetir el tema, pues desde el comienzo. Es que entramos un poco tarde, Antonio y yo, y entonces queremos saber cómo va a eso. Bueno, pues voy a hacer un resumen, perfecto, ¿vale? Gracias. Un resumencillo, voy a dar paso a Claudia, ¿vale? Que también tenía la mano levantada. Y ahora hacemos un repasillo, ¿vale? ¿Os parece? Vale. Claudia, ¿qué tenías la mano levantada? Claudia. Yo no sé si Claudia quiere hablar al final o no. Bueno, pues Claudia cuando quiera participar que nos lo comente, ¿vale? Vale, vamos a hacer un breve repaso porque Cristian nos ha comentado que se han entrado un poquito más tarde. No os habéis perdido mucho, ¿vale? Cristian, estamos empezando. Os comentaba que vamos a hablar hoy de la herramienta Word. Es una herramienta muy sencilla que casi todos o todos sabemos utilizar, ¿vale? Las nociones que vamos a ver hoy van a ser muy sencillas, más aplicadas especialmente a cómo utilizarlo para hacer un currículum, ¿vale? Que se puede hacer de muchas maneras, pero la forma más básica que podemos tener es a través de Word. Y ya no solo para un currículum, sino para cualquier tipo de documento. Pero mucho... Mucho. Ay. Vamos a intentar, es que eso ya es problema de la red, no solo mío. Entonces voy a intentar... A ver si no he fallado la congresión. Se me corta mucho. Vale. El tema de Word... Se me corta mucho, Moisés. Se me corta mucho, Moisés. Sí, se me corta mucho. A mí no se me corta. A todos... A ti no se te corta... Vale, vamos a... A nosotros tampoco, ¿eh? Nosotros te escuchamos bien, Elena. Y te diciendo como que se corta. Es que, chicos, a lo mejor también tenemos que mirar todos cómo va nuestra conexión, porque yo aquí ahora mismo sí tengo suficiente conexión. Mirad vosotros también en el ordenador, ¿vale? En las rayitas que estáis conectadas. A mí es a lo que... A mí es a lo que... Vale. Chicos, un momentito. Buenos días, soy Mari. Vale. Pues no me quiero parar mucho en esto, ¿vale? Porque si no, no nos va a dar tiempo a terminarlo todo. Entonces, retomamos. El Word es un programa fundamental para hacer documentos, preparar nuestro currículum, para trabajar en general, para hacer cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Es una herramienta fundamental, ¿sí? Elena. Estábamos hablando antes de lo que hacía yo, porque aquí es que ni aquí no veo bien. No, nada. O sea, veo... Estoy a la espera de una operación incluso. Es que yo ahora mismo no sé qué... Estoy intentándolo aumentar, ¿vale? Yo no sé si lo ves mejor. Lo estoy intentando aumentar, pero claro, yo no sé hasta qué punto... Se da abajo y lo puede hacer bien. Pero es que si lo pongo más grande creo que él no lo ve. Miguel, ¿tú estás con gente? ¿Estás con alguien que te está ayudando ahora mismo? Pues ahora mismo sí, pero ahora mismo estoy solo. Vale. Vamos a hacer una cosa, Miguel. Yo como voy a ir hablando más que nada de lo que viene en el propio PowerPoint, ¿vale? Voy a intentar explicarlo lo más adaptado posible y lo mejor posible para que tú, como no lo puedes ver bien, no tengas dudas, ¿vale? Igualmente, siempre que tengas alguna duda o quieras que te lo explique de otra manera, dímelo, ¿vale? ¿Te parece que lo hagamos así? Vale, pero una pregunta que iba a hacer también. Bien, estoy viendo que vas a hacer muchas cosas sobre esto de Word y todo. Pero es que en este ordenador no tengo ni Word ni nada. No hay problema. Pues no hay problema porque, chicos, a eso vamos. Estamos con el tema de Word. ¿Cómo podemos abrir Word? ¿Cómo podemos tener Word? El Word es un programa que podemos descargar sin ningún tipo de problema. Ponemos en el buscador, que sé que esto se ha trabajado en otro tema de líderes digitales. ¿Qué queremos buscar? Es que este ordenador no es mío, ¿sabes? Es del centro. Vale, no pasa nada. Pero me refiero a cuando tengamos nuestro ordenador de trabajo y queramos tener nuestro propio Word, se puede descargar sin problema, ¿vale? Lo descargamos, es más, muchas veces hay ordenadores que cuando nos lo dan ya lo tenemos instalado, ¿vale? Pero no hay problema, eso se descarga en cualquier búscula de internet. En Windows 8 viene Microsoft Store, que viene un programa que trae todo para que teo que se llama UltraOffice o algo así. Viene Word, PowerPoint y todo eso. En Microsoft es gratis, ¿vale? Muchas gracias, Moise. Muchas gracias. La había escuchado a Moise, es más o menos lo que yo quería decir, lo ha dicho estupendamente. En el buscador o en las app, en la Play Store, tenéis Word. Igual que se descargan todos los otros programas del ordenador o en el móvil WhatsApp, pues se busca en Google y nos aparece perfectamente, ¿vale? Vale. Hola, que me pierdo, que me pierdo con tantas cosas. Vale, ¿cómo podemos abrir Word? Una vez que tenemos el programa, un segundito, porfa, que si no, no avanzamos, ¿vale? Vamos a darle un poquito de caña y luego vamos cortando cada equis tiempo, ¿vale? ¿Cómo localizamos Word? Pues en nuestra barra de búsqueda, ¿vale? Que sí, yo la tengo aquí en la pantalla también, ponemos aquí Word. Si veis el ratón, ¿vale? Vemos que tenemos aquí Word y si no lo tenemos en la pantalla de inicio, nos va a salir en la barra de buscadores, ¿vale? No sé si veis en mi pantalla. Se ve en Word en blanco. Tienes las bañas en Word en blanco, ¿vale? Vale. Pero es la que veis, ¿verdad? Es la que estáis viendo, ¿verdad? Sí, Word, en inicio de Word. Vale. Si veis en esta pantalla, ¿vale? A ver, un segundito. Esta es la imagen de Word, ¿no? Esto es lo que se nos abre en cuanto pinchamos Word, ¿vale? Voy a cambiar la pantalla para ver cómo podemos localizar el Word, ¿vale? Pantallas compartidas. Vale. ¿Lo tenéis localizado vosotros en vuestro ordenador? ¿Los que lo tengáis? Yo no tengo Word. Tengo Libre. Claro, es que son varios tipos de programas, pero todos son para eso, para manejo de documentos, ¿vale? Normalmente encontramos estas imágenes, ¿vale? Son parecidas, pero según las versiones que estábamos hablando antes, ¿vale? Y en el buscador, ¿vale? En la barra del buscador del propio ordenador, ¿vale? Podéis buscar Word y aquí encontráis el programa. Y solo tenéis que pinchar un par de veces y se nos abre, ¿de acuerdo? Elena, voy a estar un buen rato viendo Word porque si no me entro en la página web y me veo el Word. Y me veo el PowerPoint. ¿Crees que es más fácil así? Yo creo que sí. No sé qué piensas tú. Vale. Miguel, yo lo que quiero es que tú hagas lo que te vaya a venir mejor. Si crees que te viene mejor verlo por el PowerPoint, hazlo tú así. Y cualquier duda que tengas, me la dices sin ningún problema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Yo estoy viendo esto. A ver, habla un momento, por favor. Elena, ¿lo puedes repetir cuando puedas? Forza, que es que Sonia no la ha entendido lo que has dicho. Perfecto. Miguel, ¿me escuchas? Sí. Vale. A ver, chicos, ¿qué queréis que repitan? Ah, lo de la vía positiva te estás poniendo. ¿Qué quiere que se lo he repitado otra vez? Que no lo entiendes, Sonia. Vale. Vale. Chicos, chicas, ¿cómo buscamos el Word? En nuestra barra de búsqueda, si no lo tenemos en la pantalla principal, ¿vale? Que yo, por ejemplo, lo suelo tener siempre en la pantalla principal, ¿vale? Pero si necesitáis buscar el Word, cuando ya lo tenéis descargado, buscáis en la barra de abajo del ordenador, ¿vale? En la de búsqueda del menú, ¿vale? Ponemos Word y si lo tenemos descargado nos debe aparecer en la pantalla la búsqueda. Y solo tenemos que clicar dos veces con el ratón, con nuestro ratón, con el botón izquierdo, y se nos abriría, ¿vale? Se nos abre Word sin ningún problema. ¿Y qué veríamos una vez que tenemos abierto Word? Que se nos abre el programa. Pues bien, la página en blanco, esa que me estabais diciendo, que exactamente está en blanco, pero porque quería que la vierais simplemente sin nada, ¿vale? Esta es la página que se nos está abriendo, ¿vale? Vamos a ver poco a poco, ¿vale? Voy a compartir ahora la pestaña, o sea, la pantalla del propio Word, porque quiero que veáis, ¿vale? Cómo, de qué se compone, ¿vale? Elena. ¿Sí? Que te estoy diciendo, cuando vayas a pasar de página me dices, ¿vale? Vale, de acuerdo. Yo, todo lo que vaya diciendo, o sea, todo lo que vaya diciendo, vamos a pasar ahora, vamos a pasar. Pero de momento estoy en el documento Word en blanco, ¿vale? Sí, sí, es Word, vale, lo estoy viendo, sí, sí, sí. Perfecto. Vale, sé que estáis levantando la mano un segundito, ¿vale? Es que si no, no me da tiempo a terminar, ¿vale? A esto yo lo llamo, si veis el ratón, por donde está yendo por la pantalla, yo a esto lo llamo el menú principal. ¿Por qué? Si os fijáis en todas las herramientas de crear contenido, como Word, como Excel, como PowerPoint, siempre tenemos una barra, un menú muy, muy parecido, que en este caso, en el de Word, es este. Y en función de las versiones que tengamos, va a ser de una manera o de otra. Puede cambiar el diseño, pero normalmente va a tener las mismas funciones. Puede cambiar alguna, pero el manejo básico siempre suele ser el mismo, ¿vale? Para que no nos volvamos locos y vosotros en vuestro ordenador veis un formato, un diseño un poquito diferente, ¿vale? Todos, casi todos, van funcionando igual. La página principal, ¿vale? Donde nosotros vamos a desarrollar nuestro texto, vamos a incluir nuestra información, nuestro documento, lo vamos a desarrollar en la página en blanco, ¿de acuerdo? Y luego, en este menú que vemos aquí arriba, es donde vamos a dar forma tanto al tipo de letra, al tipo de párrafo, o si queremos meter un listado de acciones, o enumerarlo, ¿vale? Cambiar el color de la letra, ¿vale? Todas esas cositas son cosas básicas, acciones básicas que podemos hacer con nuestro Word, ¿vale? Pero que bueno, vamos a darle un repasillo porque son cosas básicas, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo. Una cosa, una vez que nosotros trabajemos con esta información básica de Word, os he puesto, no sé si para los que hayáis incorporado después, en la propia plataforma un par de vídeos, ¿vale? Que son tutoriales para ampliar un poquito esta formación, ¿vale? Por si alguien quiere ampliar conocimiento, pues os he metido un par de vídeos, ¿vale? Para que vosotros, si queréis, le echéis un vistazo y si tenéis dudas, me las trasladáis también por el foro, ¿vale? Y así ampliamos conocimientos para quien lo quiera, ¿vale? Bien, voy a dar una vueltecilla al chat, ¿vale? Mientras, el código de acceso, un segundo, que me están pidiendo el código de acceso, 193, vale. Es que hay algunos que si os piden el código de acceso, siempre es el mismo, ¿vale? Siempre, siempre es el mismo código de acceso. Vale, chicos, yo veo por aquí... Vale, que más o menos sabéis, hay mucha gente que sabe darle uso, estupendo. Vale, ahora que hemos visto la primera pantalla, ¿vale? De manejo, que nos estamos familiarizando un poquito, pues, con lo que es el menú, la barra de menú principal, que vamos a ver que unas inicio, otras insertar, ¿vale? Si lo veis por aquí, insertar diferentes elementos, ¿vale? Vamos a ir luego poco a poco con esta parte en concreto, pero no nos vamos a parar en todas. ¿Por qué? Porque si no, se nos iría toda la sesión y nos faltaría mucho más tiempo para verlo todo poquito a poco, ¿vale? Vemos referencias, esto nos permite darle forma a nuestro documento en función a nuestras necesidades, ¿vale? Revisar, ¿ves? Estas opciones que nos dan son un poquito más complejas, entonces, primero necesitamos manejar la parte de inicio, que es esta primera, la parte de insertar, ¿vale? Y si acaso, si acaso, ya diseño de página, pero el resto son un poquito más avanzadas, ¿vale? Entonces, nos vamos a quedar sobre todo con estas tres opciones, inicio, insertar y diseño de página, ¿vale? Que son las tres que estoy pinchando en la pantalla, ¿vale? Bien, vamos a ir empezando sobre la primera parte, ¿vale? A ver, estoy viendo el chat, LibreOffice, claro, son diferentes programas, me estáis diciendo que no todos tenéis Word, bueno, también sirven otro tipo de programas, ¿vale? No solo está el paquete de Microsoft, tenemos otras opciones que a lo mejor tienen algunas pequeñas diferencias, pero todos suelen funcionar de la misma manera, ¿vale? Como estábamos comentando. O sea, que hay veces que lo que nos pasa es que no nos paramos a mirar la pantalla, que lo queremos tener todo el momento. No, tenemos que pararnos y buscar las opciones que nos da cada herramienta, ¿vale? Y tenemos que, para aprender a manejarla, tenemos que bichear, como yo le digo, tenemos que bichear, tenemos que practicar, que enredar. Porque si no le damos esa práctica, si nosotros hoy tenemos ciertos conocimientos, mañana a lo mejor no, pero dentro de unos días se nos olvida. Y hay cosas muy útiles que son interesantes no olvidar. ¿Vale? Perdón, pero también se me ocurre la versión de 2013 y también mucho la versión de 2013, ¿eh? De Office. ¿Perdona, Moisés? Que también en 2013 cambia totalmente las opciones de Office, de 2013 a 2013. Yo tengo la versión de 2007, de 2010. Eso también hay que verlo, que ya me muestro las versiones. Claro, y a ver, Moisés, ¿tus versiones son muy diferentes a estas? La versión, sí, y las opciones también. ¿Elena? ¿Sí? Si quieres, lo mando más. Un segundito, perdón. Moï, pues nos podrías hacer una cosa, no ahora, pero ¿te importaría hacerle una captura de pantalla a tu tipo de documento, de herramienta y subirla al foro? ¿O pasármela a mí por correo y yo la subo al foro? No, tú ya le das, me da igual. Vale, pues luego cuando terminemos, me pasas una captura y yo la subo al foro para que la gente también lo vea y tenga otras referencias, ¿vale? Al menos soy yo, si se va a subir yo, te la subo aquí, ¿vale? Vale, estupendo. A ver, Gonzalo dice que como mejor se aprende en los programas, es investigando. Es totalmente de acuerdo. Estupendo, ¿vale? Elena. ¿Sí? Yo creo que ya me voy. Me ha llegado un paquete importante. Sí. Me ha llegado un paquete importante y además no tengo Word. Tengo LibreOffice. Vale. Pero con LibreOffice también podemos... Y además que estuve cuatro años en un PCPI de auxiliar administrativo. Ah, bueno, como tú veas. Pero bueno, Adrián, si necesitas cualquier cosa, ¿vale? O aportar algo por el foro, ¿vale? Yo os agradezco muchísimo que compartáis información, ¿vale? Vale. Hasta luego. Hasta luego, Adrián. Gracias. Vale. Vamos a pasar a qué necesitas saber antes de empezar, ¿vale? Esto es muy sencillo, pero necesito que lo tengáis claro, ¿vale? ¿Sabéis qué es el cursor? ¿Qué se le llama el cursor? Claro, pero ¿es solo el ratón? Buenas. Hola. ¿Es solo el cursor? ¿Pregunto? Pero es de la flecha de ratón, creo. Es el ratón, es la flechita, ¿vale? Si lo veis por aquí, esta flecha, si lo veis bien, se llama cursor, ¿vale? Pero hay otra cosita que también se le llama cursor, ¿vale? Que es la barrita. A mí me gusta de salir cuando escribes en el Word con una barrita para saber por dónde vas escribiendo también. Exactamente, muy bien, muy bien. Eso es. ¿Por qué? Parece una tontería, pero es que hay veces que tenemos que tener claros conceptos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Si yo hablo del cursor y no sabemos y decimos, ¿qué es el cursor? Pues, mal vamos. Entonces, por eso quería hacer esta aclaración, ¿vale? El cursor es tanto la flecha como la barrita que parpadea a la hora de que nosotros estamos escribiendo, ¿vale? Nos indica dónde está la posición en el texto para seguir escribiendo, ¿vale? Ahora, cuando vayamos avanzando, comparto pantalla con Word y así vamos haciendo un repaso, ¿vale? Bueno, con esto no me voy a parar porque es muy sencillo también. Otras cositas. La tecla Enter, ¿vale? Esta teclita que vemos aquí, que encontramos en nuestro teclado, hay algunas que son clave, ¿no? Para todo. La tecla Enter, esta que es así más grandecita, que queremos utilizar cuando estamos escribiendo y queremos cambiar directamente de línea, ¿verdad? ¿Sí? Y la tecla de retroceso, que es esta de aquí, si lo veis en cada teclado de ordenador, a lo mejor está puesta de una forma diferente, pero suele ser esta que está arriba del teclado, ¿vale? Cuando nos equivocamos, podemos borrar de esa manera. Bien, vamos a hacer, voy a compartir el Word, ¿vale? Para, en un momento, sin quitarnos mucho tiempo, que veamos esto rápidamente. El cursor, a ver, que aquí ya tengo algún texto, ¿vale? El cursor. Ahora vemos aquí un tipo de cursor, que es el que yo os decía, el que indica dónde está el texto. Ahora mismo, veis que pone justo después del punto una barrita que está parpadeando, ¿verdad? Esto nos indica que es dónde podemos, a partir de ahí, escribir. Ahora yo puedo escribir, ¿vale? Y el cursor me sigue indicando dónde tengo yo, dónde puedo escribir el texto, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Hemos visto también las dos teclas importantes para utilizar, de forma muy general, el texto. Entonces, queremos crear un espacio, le damos a Enter y ya nos crea ese espacio, ¿vale? ¿Queremos borrar? Le damos a la tecla de borrar, ¿vale? A la tecla que vemos justo, justo, justo al lado de los numeritos, en la parte de arriba del teclado normalmente, ¿vale? Y podemos borrar todo lo que queramos, ¿vale? Bien, esto es muy sencillo, ¿vale? Pero también necesito que lo tengáis claro, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, ¿verdad? Esto es bastante sencillito. Sabemos lo que es el cursor, ¿vale? Sabemos las dos teclas fundamentales para trabajarlo. Y también vamos a ver un poquito cómo funciona el tema del ratón, porque el ratón también es importante a la hora de trabajar con documentos, ¿verdad? Vale, a ver. Ahí, arriba de la Enter, la barra. Vale. Que voy leyendo de vez en cuando, ¿vale? ¿Qué necesitamos antes de saber en cuanto al ratón? Como todos sabemos, el ratón tiene fundamentalmente, hay muchos tipos, pero los ratones básicos todos tienen dos botones, ¿verdad? El botón izquierdo, ¿verdad? Que veis en la pantalla, creo que lo veis. Si no veis la pantalla, la diapositiva, decídmelo, ¿vale? Y el botón derecho. Cada uno tiene una función diferente, ¿verdad? Pues vamos a ver algunos de ellos, ¿vale? Sobre todo para seleccionar texto, porque a lo mejor queremos modificar alguna parte del texto, ¿vale? Y no vamos a ir letra por letra. Podremos marcar el texto que nos interese y modificarlo, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Bien. Para poder seleccionar texto, ¿vale? En el mismo documento de Word, tenemos que pinchar con el botón izquierdo, o sea, este de aquí, ¿vale? El que aparece en rojito, y desplazar el ratón por el texto. Por ejemplo, no sé si lo veis vosotros al compartir pantalla, voy a, quiero seleccionar esta parte del texto, ¿vale? Pues me pongo aquí delante, clico con el botón izquierdo y me desplazo por todo el texto, ¿vale? Y ahora mismo he seleccionado todo el texto que yo quería de una vez, ¿verdad? Ahora le podemos dar, podemos modificarlo como nosotros queramos. Ahora no lo voy a hacer porque vamos a pasar poco a poco a ver opciones que nos da Word. Entonces, esto que estamos viendo ahora, ¿vale? Lo vamos a utilizar después, en los siguientes pasos, ¿vale? Entonces, os recuerdo que para seleccionar el texto de Word, ¿vale? Tenemos que pinchar con el botón izquierdo, ¿vale? Y desplazarnos por el texto que queremos seleccionar, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo, voy leyendo, ¿vale? Poquito a poco el chat. Escuchad. Escuchad. Vale, por aquí hay gente, un segundito, por aquí hay gente también que ya nos está hablando del botón derecho, exactamente. ¿Vale? Perdón, si me pares porque estoy leyendo también, ¿vale? Vale, el botón derecho tiene otras funciones. ¿Sí? Elena. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, no es mi caso. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Sí, ahora. Te conozco. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Necesito que hagamos como antes. Todo el mundo tiene que tener el audio cerrado, ¿vale? O lo cierro yo y poco a poco vamos hablando y cuando querramos hablar se activa, ¿vale? A ver, voy a empezar por los que tienen la mano levantada, ¿vale? A ver, voy a empezar por Elena, ¿vale? Que creo que la lleva con la mano levantada hace un ratito, ¿vale? A ver si queremos aportar algo. Elena. Elena, cerrando. ¿Quieres participar? ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues Elena sí quiere... Vale, vamos a pasar a Jesús porque creo que Elena ahora mismo no está pendiente. Jesús, tienes la mano levantada. ¿Quieres compartir algo con nosotros? Elena, Elena te ha contestado por el... Ah, vale, pues ahora sí, muchas gracias. Ahora te veo, ¿vale, Elena? A ver, Jesús, cuéntame. Cuéntanos. Jesús, no te escuchamos, Jesús. No te escuchamos. Vale, Jesús, no te escuchamos. A ver, lo voy a escribir por el chat también, ¿vale? Vale. A ver, pues mientras, Claudia, no sé si quería participar o comentar alguna cosa. Claudia. Que tiene la mano levantada, no sé si de ahora, de antes. Es de antes, pero te lo veo por el chat hace rato, Claudia. Antes cuando me preguntaste. Vale. Arba Rioja, ¿también la tiene levantada? Sí. ¿Qué te decía yo? A ver, cuéntame. Cuéntanos. A mí tampoco me ocurre, no le ocurre a mucha gente. A mí tampoco, ¿eh? Que hay gente que, bueno, es que esto lo vi alguna vez. ¿El qué? ¿Pero qué ocurre? Pues haciendo, pues, alguna cosa estas de mantenimiento del ordenador y alguna cosa. Y que el ratón también puede ir al otro lado. O sea, si es zurdo, también puedes tener el ratón de otra manera. Claro. A ver, a ver, chicos. Vale. ¿Alguna aportación? ¿Queréis alguien comentar alguna cosa? Que ahora vamos a parar un momento, por si queréis aportar, comentar alguna cosilla. Yo voy a subir a la pantalla al foro, ¿vale? Ya la subiré a la pantalla al foro. Vale, me lo hice, estupendo. Bueno, chicos, pues... ¿Cómo va a jugar a la mano? No pasa nada, ¿vale? Si queréis, os la desactivo yo, ¿vale? Y no hay problema, ¿vale? A ver, José Calero. José Calero quería hablar. ¿José? No sé si ha sido un error. ¿José Calero? Bueno, pues nada. Volvemos, ¿vale? Chicos, os comentaba... No hay nada que me ha cambiado el nombre, me parece. No hay nada que me ha cambiado el nombre, me parece. Y José Calero, me parece. Por lo que pueden echar eso. ¿José? Bueno, quien quiera hablar, que vuelva a levantar la mano. Vamos a seguir. Solo comentaros que lo que ha dicho Moisés. Él que tiene un programa muy parecido, ¿vale? Pero que no es Word. Que también se utiliza, trabajamos diferentes tipos de texto. Y le he dicho que porque no compartía con nosotros en el foro, ¿vale? Que es el que os he dicho antes, una captura de pantalla para ver cómo se le ve a él ese tipo de programa. Y así entre todos podemos comentar si es parecido al nuestro, si hay algún tipo de cambio, si tenemos alguna duda, ¿vale? Porque, claro, todas las herramientas pueden ir cambiando, pueden ir variando, ¿vale? Y podemos ir aprendiendo de unas y de otras, ¿de acuerdo? Vale. ¿Alguna duda respecto al tema del ratón? Creo que no, que lo tenéis por aquí todo bien manejado, ¿no? Vale. Vamos a seguir, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a empezar a hacer estas modificaciones que os decía. ¿De acuerdo? Modificar el texto. ¿Cómo es eso de modificar el texto? Esto es muy sencillito, es fundamental. Es una de las primeras partes que tenemos que conocer y que manejar, ¿vale? En el mismo menú principal, voy a comprobar que estoy compartiendo la pantalla del PowerPoint, ¿vale? Modificar texto. ¿Cómo podemos modificar el texto? Sencillito. En el menú principal, que ahora vamos a ir a él, ahora voy a compartirlo, pero quiero que lo veáis primero aquí, ¿vale? En esta parte, que está aquí de rojo, ¿vale? Y en el apartado de inicio, es pues nuestro menú fundamental, ya no principal, fundamental. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder cambiar el tamaño de la letra, el tipo, el estilo de la letra, ponerla en negrita, en cursiva, subrayada y darle diferente diseño, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Aquí hago tres tipos de diferencias, ¿vale? En el manejo de las letras y el formato, ¿vale? Ahora doy paso por el chat, ¿vale? Un segundito, voy a terminar esto y ahora os doy paso, ¿de acuerdo? Vale. Voy a compartiros lo que es Word. Vamos a ver primero el tipo de letra. De acuerdo, tengo un texto ya preparado y vamos a ver cómo podemos cambiar ese tipo de letra. Bien, hemos dicho que vamos a ir a inicio, ¿verdad? Que aquí es donde está la parte fundamental, que vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Queremos cambiar la letra? Vamos a seleccionarlo como hemos visto antes, ¿verdad? Vamos a clicar con el ratón en la parte izquierda, ¿vale? El botón izquierdo y nos vamos a desplazar por todo el texto que queremos modificar, ¿vale? Esto, imaginaos, que es un texto que yo he escrito, ¿vale? Entonces, ahora voy a modificarlo. ¿Y qué quiero hacer primero? Cambiar el tipo de letra. ¿Dónde me voy? Si lo veis, si seguís el ratón, ¿vale? Vamos al apartado que más nos interesa, que hemos estado hablando. Aquí, en este apartado de aquí, es donde yo voy a modificar esa letra. ¿Dónde quiero poner? Arial, un tipo de letra que se usa mucho, es Times New Roman, esta de aquí, ¿vale? Que se suele usar mucho, ¿de acuerdo? Y veis que la forma, el tipo es diferente, ¿vale? Normalmente, en la parte de arriba, es donde se suelen poner los tipos que más se usan, ¿vale? Lo voy a mantener así. ¿Qué más? ¿Qué más estábamos viendo? Hemos dicho el tipo de letra, ¿verdad? Esto lo hemos visto. Exactamente. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver el tamaño, ¿verdad? Vamos a cambiar el tamaño de la letra. Creo que esto es bastante sencillito, pero, como decía, es una formación sencilla y que hay veces que nos viene bien repasar, o hay gente que a lo mejor le viene muy bien esto en conocimiento. ¿Vale? ¿Lo queremos hacer la letra más pequeñita? Pues, lo cambiamos aquí, ¿vale? ¿Veis cómo he seleccionado el texto entero? Yo he cambiado el tamaño de la letra, ¿vale? Y se cambia todo el texto que estoy seleccionando. El resto no, ¿vale? Una cosita, si queremos ponerlo todo al mismo, si queremos poner el texto todo al mismo tamaño, por ejemplo, y yo he metido nueva información y no me acuerdo en qué número estaba el texto, por ejemplo, en tamaño 16, si yo pincho encima de una palabra para saber el tamaño que tenía, me lo pone aquí, ¿vale? Yo pincho aquí y me pone que está tamaño 15, ¿vale? Si yo pincho en esta, por ejemplo, que es diferente, veis que me pone el tamaño 16, que es en el que yo la tengo. No está en el PowerPoint, no está en el Word. Ah, avísame, por favor, de eso, porque si no, me puedo equivocar, perdón. Ahora sí está en el Word. Vale, chicos, chicas, perdón, a ver, vemos, por ejemplo, cómo selecciono yo aquí esta parte del texto y qué tengo que hacer si quiero cambiar el tamaño. ¿Quién me lo puede decir? Vale, a los números, al lado de la letra mayócula, ponen el número y pues ponen los ángeles en el sitio. Vale, muy bien, Moisés. Entonces, yo ahora de golpe, como ya lo hemos visto, vamos a seleccionar esta parte del texto, ¿vale? Y le voy a cambiar el tamaño, ¿vale? Le voy a poner a tamaño 14, 12. Y el tipo de letra también se lo voy a cambiar. Y le voy a poner este otro. ¿Veis cómo se nota a la diferencia entre un tipo de letra, entre el tamaño de letra, ¿vale? Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Voy a cambiaros a la pantalla, ¿vale? Hola, Elena. Para ver qué más vamos a ver. Hola, Elena. Chicos, ¿sí? Hola. Buenos días, soy Laura Elena. Hola. Hola, buenos días, Laura. Me he dado cuenta de lo que ibas a decir antes porque... Es decir que me he dado cuenta de que estaba diciendo en grande y en pequeño, es muy guay. Que se nota en todo lo pequeño. Lo que es así, ¿no? Se lo explica así. Perdona, Laura. Es que hay veces que se corta un poquito. Lo que tú estabas explicando antes de tipo de letra y todo eso, que me das cuenta. Digo. Ah, vale, vale. Estupendo. Genial, genial. Estas cosas son... Dime. En el número que estaba hablando también me das cuenta. Vale, estupendo. Vale. Más. ¿Qué más tenemos que modificar? La letra, el tipo de letra, el tamaño. Pero, ¿qué más? Vemos otras opciones, ¿verdad? Negrita, cursiva, subrayada. Que sepáis que toda esta información, todas estas opciones que nos da, tenéis que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un currículo. No os olvidéis que esto lo podéis utilizar para cualquier documento, pero yo lo que os voy a pedir, ¿vale? Es, no ahora, pero de aquí a esta semana, que trabajemos con el currículum, ¿vale? Porque nosotros lo que tenemos que empezar a hacer por nosotros mismos es nuestro propio currículum, ¿vale? Porque esta formación está enfocada a las tecnologías, pero sobre todo de cara al empleo, ¿vale? Y antes que tenemos... En algunos office viene ya la franquilla de jorrillos, en algunos office. Cierto, es verdad, pero no en todo. Y es más, en Google hay muchas opciones. Hay muchas opciones y muchos tipos en los que nos podemos fijar. Pero tenemos que partir de que nosotros tenemos que saber utilizar este programa, ¿vale? Vale, más. Tenemos que ver la letra en negrita, en cursiva, subrayada. ¿Por qué puede ser importante esto? A la hora de crear un texto, ¿vale? Hay veces que necesitan resaltar cierta información o, por ejemplo, cuando una persona habla y nosotros queremos decir, por ejemplo, mi madre ha dicho dos puntos, Elena, tienes que recoger la habitación, por ejemplo. Pues eso a lo mejor yo lo pongo con un tipo de letra diferente para marcar la diferencia en ese texto. Me explico. ¿Para qué nos sirven todas estas modificaciones, ¿vale? Que estamos viendo. Nosotros si vemos un texto todo igual, en la misma forma, sin colores, sin letras en negrita, sin subrayados, sin nada, vemos con un montón de letras ahí, un montón de palabras y no nos destaca nada, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que esto es como cualquier cosa. Es muy importante ser organizados y tener un poquito de orden, ¿vale? Pues, cuando nosotros creamos un documento, sea cual sea, ¿vale? Es importante que sepamos darle una estructura, un formato, ¿vale? Por eso nos viene muy bien Word y saber manejar Word. ¿Por qué? Porque solo con darle algunos pequeños cambios ya estamos destacando, por ejemplo, un título o estamos diciendo qué partes o qué palabras son importantes, ¿vale? Vamos a ver otra vez, ¿vale? Vemos que en esta parte queremos destacar el tipo de letra, que esto es lo que estamos viendo ahora. El tamaño de letra, que ya lo hemos visto, y el color de la letra. Pues, si os parece bien, ¿vale? Vamos a verlo en el formato de Word, ¿de acuerdo? Y así vamos viendo cómo cambia ese tipo de... Esos cambios que se le hacen al texto y por qué son importantes, ¿vale? Vamos a poner todo este texto en el mismo formato, ¿vale? Vale. Le voy a dar el tipo de letra, por ejemplo, le voy a poner Calibrí, que me gusta más. Y el tamaño a 14, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vemos un texto todo de la misma forma, pero yo quiero destacar algunas partes. Entonces, por ejemplo, yo quiero destacar aquí, plena inclusión. Pincho con el ratón, ¿vale? El botón izquierdo y voy a seleccionar plena inclusión, ¿vale? Para que se vea qué es de lo que estamos hablando, ¿vale? Y ahora, ¿qué quiero hacer? Lo quiero poner en negrita, lo quiero destacar. Entonces, yo me voy aquí al panel, al menú principal, ¿vale? Y voy a pinchar, por ejemplo, aquí, en esta N. Que vemos que está más gordita, ¿vale? Y aquí ahora mismo nos ha cambiado el formato del texto. Que queremos añadirle una línea por debajo, como línea subrayada. Se lo ponemos, ¿vale? Así, veis que le estamos dando, pues, una importancia a unas partes del texto, ¿verdad? Ahora lo mejor que decir, podemos poner, por ejemplo, aquí, este por ejemplo, para que destaque, por ejemplo, le podemos poner una línea de subrayado, ¿vale? O, por ejemplo, también, quiero cambiarle el color para que sea más vistoso. ¿Dónde cambiaríais el color vosotros? A ver, ¿quién quiera participar? Muchas de estas organizaciones también se llaman plena inclusión, por ejemplo. ¿Dime? La segunda es trofa, la segunda es trofa, la segunda es trofa, muchas de estas organizaciones también se llaman plena inclusión. No te entiendo bien, Miguel. A ver, hay una parte que dice, muchas de estas organizaciones también se llaman plena inclusión. Sí. Ahí también, ahí podrías cambiar de color si crees. Exactamente, pues, mira, se estaba preguntando que cómo lo haríais vosotros. Y, mira, estoy mirando por el chat, que Claudia, perdona, es que antes he preguntado por ti, pero no me ha respondido, por eso mismo hemos pasado, hemos seguido con la sesión. Ahora mismo, ahora te doy paso, ¿vale? Vamos a ver esto primero. Están diciendo, compis, muy bien, que hay que darle a A de color. ¿Veis mi pantalla, verdad? Bien, pues, esta es a la que os referís, ¿verdad? Esta es, en efecto. Pero hay varias opciones. Vamos a ver qué nos permiten estas opciones, ¿vale? Voy, voy, voy. Un segundo, un segundo. Vamos a ver esto de los colores. O venga. Espérate, a ver si me lo queréis decir vosotros mejor. A ver, participantes, ¿qué ponen? La primera. La primera. Un momento, un momento, un momento. Vamos a dar paso por orden, ¿vale? Cate. Perdón, no sé si se dice así. No soy Cate, soy Mari Carmen, hola. Hola, Mari Carmen. A ver, has dicho, creo que has dicho que cómo se puede cambiar de color, ¿no? Exactamente. Vale. Está la letra que le puedes dar directamente, pero también hay otro caso, que es el que yo conozco, que es con el botón, con el botón izquierdo, seleccionar la letra que quieres cambiar de color y ya darle al color que quieres y ya te cambia sola la letra. Muy bien, muy bien. Estupendo. Eso es. Eso es. Hay muchas opciones. Una cosa. No sé si ves que se oye mucho oído de fondo. Sí, se oye demasiado. Chicos, tenéis que tener silenciados los audios, ¿vale? Justamente cuando suena, es Ana Belén la que sale. Siempre que es su ritmo. Vale, pues Ana Belén, porfa. Cierra el audio, porfa. Que si no hace interferencias. A ver, Claudia, ¿quieres participar ahora? Es que hay dos As y entonces esta es para otra cosa. Esta es para ponerle el fondo y esta es para hacer una, para darle la sombra a la letra. Esta es para ponerle la, para ponerle, para ponerla en rojo y esta es para ponerle el fondo de la letra. Ey, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Vale, a ver, ¿alguien más quiere participar? Vale, Marta. Dale. Es que no os veo a todos, ¿vale? Voy viendo de vez a cuando, pero no os veo a todos. Dime, Marta. Que yo lo he puesto así. Vale, muy bien. Eso es. Muy bien, muy bien. Pues con todas las aportaciones que estáis dando, que están estupendas, vamos a hacer algunas partes, ¿vale? Porque como muy bien comentaban otras de las compis, se pueden hacer de varias maneras, ¿verdad? Me estabais diciendo lo de la A de color y luego Marta tenía puesto en su formato de Word como si hubiera subrayado, ¿verdad, Marta? Como un subrayado florecente, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien, me habéis dicho, ¿vale? Si veis la pantalla, que hay que pinchar en la A, en esta A. Pero hay varias que los he estado leyendo y los he estado escuchando. Y tenéis razón. Vamos a pinchar, como bien dice, desplazando encima del texto. Y como yo quiero destacar esta palabra, le voy a poner, pincho en la A, ¿vale? A ver qué opciones me da y le voy a poner un color. La voy a poner en lila, por ejemplo, ¿vale? Pero luego, ¿verdad? Hay más opciones por aquí que no sabemos de qué pueden ser. Bien, pues igual que nosotros en nuestros papeles podemos subrayar con florecente para destacar algo del texto, ¿vale? Nosotros podemos hacer lo mismo en Word. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a mirar la misma parte, ¿vale? Donde está la A, donde hemos cambiado el color, ¿vale? De plena inclusión, que le hemos puesto lila. Justo a la izquierda, ¿vale? Tengo ahora mismo el ratón encima, ¿vale? Este botón nos va a servir para seleccionar una palabra, una letra o una parte del texto como si lo tuviéramos subrayado, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Vamos a pinchar en la A. Está marcado el color amarillo, eso también es verdad, que podemos darle diferentes formatos, ¿vale? Podemos marcar con azul, ¿ves? Nos das aquí un montón de opciones. Pero bueno, nosotros lo vamos a mantener en el color amarillo. ¿Qué quiero seleccionar? Pues voy a seleccionar todo esto. Me interesa. ¿Veis? Y el momento se me ha cambiado, se me ha subrayado en amarillo, ¿vale? Y vemos que esto lo destaca más, ¿vale? Es una forma de destacar, como si estuviéramos subrayando con un florecente, ¿vale? Una cosita que queremos deshacer, ¿cómo podemos deshacer la parte que hayamos hecho, por ejemplo? Arriba sale una flecha para atrás, por ahí se deshace todo. Ajá, muy bien, exactamente. Tenemos una opción, chicos, chicas, que es deshacer. Eso de deshacer, imaginaos que hemos hecho algo y de repente hemos dicho ¡Ay, madre, que la he liado, que no sé qué ha pasado! Porque si veis en la pantalla, ¿vale? Imaginaos que yo de repente, por cualquier cosa, hay algo así rápidamente y digo ¡Uh! Se me ha estropeado el documento. ¿Qué hago? Fijaros en mi cursor, ¿vale? En el ratón. Si seguís el cursor en la parte de arriba de la pantalla, ¿Veis que tengo aquí dos flechitas? ¿Lo veis, verdad? Si pincho en la flechita, en esta flechita, ¿vale? ¿Veis que se está modificando y vuelve otra vez a como yo lo tenía antes? ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que estoy deshaciendo todos los cambios que he hecho. Esto es muy útil para cuando hacemos alguna modificación en el texto y de repente nos ha salido mal y decimos ¡Buah! Pues, ¿cómo hago ahora para volver a recuperar lo que ya tenía antes? Bien, pues esta flechita de aquí nos sirve para eso, ¿vale? Si le vuelvo a dar, se me quita el amarillo, ¿veis? Pero, ¿y si ahora de repente digo yo, se me ha quitado el color amarillo, subrayado? Ahora lo quiero volver a poner. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo...? ¿Tengo alguna herramienta dentro de Word para volver a hacer algo que he borrado? A la flechita de adelante. Perdón, ¿que se me ha cortado un poquito? A la flechita, pero que es hacia adelante. Eso es, a la de hacia adelante, exactamente. Sería esta, ¿verdad? ¿La veis por aquí? Sería esta, ¿vale? Entonces, veis que si pincho, de repente, a ver, pincho y se me ha vuelto otra vez a poner el mismo formato, ¿vale? Estos botones, ¿vale? Estas opciones son muy, muy útiles para cuando estamos desarrollando un texto. Por cuando nos confundimos o cuando hemos hecho algo y no nos ha gustado y queremos volver a tener el mismo formato de antes. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna aportación? Ya no se lo duda, si no queréis aportar algo que nos viene bien a todos, adelante, ¿vale? Elena, Elena, nosotros, por ejemplo, aquí en Cabeza del Voice, tenemos un grupo de accesibilidad cognitiva que normalmente nosotros, por ejemplo, los textos, hay textos, por ejemplo, que no se pueden entender, no se entienden, y entonces nosotros lo que intentamos es adaptarlo a que lo podamos entender mucho mejor en lectura fácil. Muy bien, eso es, la lectura fácil. Y una pregunta, ¿cómo manejáis vosotros los textos para, bueno, para modificar, para adaptarlos a lectura fácil? ¿Cómo lo hacéis? ¿Con qué herramientas? Nosotros normalmente lo trabajamos con el Word. Vale, ahí quiero llegar. Entonces, hay textos, por ejemplo, que nos tenemos guardados en el Word y ese texto a lo mejor no lo entendemos, y entonces lo que intentamos es adaptarlo a que lo podamos entender mejor, modificar la frase, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes frase que no se entiende? Pues lo que intentamos es que se entienda mucho mejor, adaptamos esa frase. Estupendo, estupendo, estupendo. Es verdad, la lectura es fácil, además. Aquí entran algunos conceptos, si me equivoco o si me faltan cosas, por supuesto me lo decís, ¿vale? Pero ya que estamos, una de las partes de la lectura fácil no es el interlineado, ¿verdad? Que esa es una de las partes que también queríamos ver. Exactamente. ¿Qué pasa? Que para ver la lectura fácil hay veces que necesitamos un espacio entre líneas concreto, porque es más fácil de leer, ¿verdad? Y eso lo tenemos que hacer de alguna manera. O sea, no podemos poner espacios, espacios, espacios para que nos aparezcan los espacios correctamente, ¿no? Sí. Pues a ver, ¿os importa compartir con vuestros compañeros cómo vosotros podíais cambiar esos espacios? O darme las instrucciones a mí para que yo lo vaya haciendo y así lo vais viendo también. Lo hacemos así, como te lo he explicado, con el texto. Entonces, tenemos texto guardado y hay veces que tenemos texto guardado en el ordenador y queremos adaptar ese texto. Y lo que hacemos, que la frase esa, por ejemplo, no la entendemos y lo que hacemos es que la modificamos. La sustituimos por otra frase, que se puede entender mucho mejor. Elena. Exactamente. ¿Sí? Pues nosotros también... Sí, sí, sí. También encontramos libros de lectura fácil, para entender mejor, porque hay compañeros que no saben leer ni escribir. Y entonces hay veces... Claro. Y como hay cosas por escrito, pues lo que hacemos, que en vez de dejárselo por escrito, se lo hacemos a través de imágenes. ¿Sabes? Muy bien. Pistogramas, ¿verdad? Sí. Con fotos. Nosotros, por ejemplo, también desde la OACES, de Plena Inclusión Extremadura, nos mandan muchas cosas, porque también somos validadores, porque validamos muchas cosas del entorno, de sitios. Y entonces lo que hacemos es validar la... Por ejemplo, hay carteles que no se entienden, entonces lo intentamos validar para que se pueda entender mejor, con imágenes o adaptando esa frase. Exactamente. Eso es la lectura fácil. Sí, señora. Bueno, vamos a avanzar, ¿vale? Que si no, no nos da tiempo. Sí que es verdad que tienen razón, diciendo vuestros compis, Daniel estaba hablando muy bien de los validadores y de las validadoras, sí que tiene que ver mucho los usos que le dan también al Word, porque hay ciertas cosas que, como dice muy bien Daniel, que no serían lectura fácil. También es verdad que hay grados, no todos los tipos de lectura fácil son iguales. Por ejemplo, esto, en las palabras subrayadas, no serían lectura fácil, ¿verdad? Que es lo que dice Daniel, tiene toda la razón del mundo. ¿Qué más? Pero, 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 antes de pasar a lo del interlineado, vamos a ver otras opciones, ¿vale? Vamos a ver, vamos a seguir un PowerPoint para seguir un orden, ¿vale? Poco a poco vamos viendo lo de las letras, ¿vale? El tamaño, el color, la opción de subrayado, lo tenemos todo ya, ¿verdad? Si hay alguna duda al respecto, que creo que es sencillito, pero bueno, pueden haber dudas, ¿vale? Se dice. Ahora, vamos a pasar al tipo de párrafo. ¿Qué pasa con esto? Que nos podemos encontrar párrafos, como muy bien veis en la pantalla, ¿vale? Ahí. Vemos varios, vemos cuatro, ¿verdad? Aquí, en grande, y donde localizamos las opciones de modificar párrafos. Pues, otra vez, en el mismo menú, ¿veis? Que lo tenemos todo al ladito. Aquí está la parte de modificar el texto, el diseño, el tamaño, los colores, ¿vale? Pues, justo al ladito, en este tipo de Word, ¿vale? Nos aparece el formato de párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer diferente, en función del texto que estemos utilizando, ¿vale? Que queremos crear, pues, vamos a utilizar un tipo de párrafo u otro, ¿vale? Si vemos aquí, nos da cuatro opciones. Y hemos puesto aquí cada opción, cómo se vería, ¿vale? Dentro de la opción. Igualmente, lo vamos a ver ahora en el propio Word, ¿vale? Para que veáis cómo va cambiando, ¿de acuerdo? Si vemos, os voy a compartir pantalla con el mismo Word de siempre, ¿vale? Que es con el que vamos a trabajar. Ahora, yo lo que quiero, como estábamos hablando, es modificar el párrafo, ¿vale? Que es lo que nos toca ahora. Bien, pues, voy a coger este párrafo, ¿vale? Y, ¿dónde localizo las modificaciones? Como veíamos antes, al lado del formato de letra, está párrafo. Y lo tenemos aquí, además, ¿no? El título. Aunque se ve poquito, está aquí en chiquitito. Vemos aquí todas las opciones que nos da, ¿vale? En este caso son cuatro, ¿vale? Ahora mismo nos aparece señalada esta porque es el formato que tiene ahora mismo, ¿vale? Pero en cuanto le queramos cambiar, ¿vale? Le pinchamos a otro, a este, por ejemplo. Y vemos cómo se nos ha cambiado el formato, ¿vale? Vemos cómo se nos ha cambiado. Ahora vamos a cambiar a este, por ejemplo. ¿Ok? Y se nos ha cambiado, ¿vale? Esto, vosotros diréis, bueno, pues, normalmente eso no se usa porque hay quien va a escribir en este lado de la pantalla. Sí, hay ciertos tipos de documentos que necesitan que el texto tenga una forma concreta, ¿verdad? O a lo mejor imaginaros que hay un libro de poesías o algo así. Se suele utilizar a lo mejor este tipo de párrafos, ¿no? No tiene por qué, pero a lo mejor en ciertos textos están asociados a un formato, ¿verdad? Entonces, que vosotros sepáis que tenéis estos tipos de párrafos, ¿vale? Para darle formato a vuestros textos y a vuestros documentos, ¿vale? Normalmente se suele utilizar este de aquí, ¿vale? O este otro. Lo que pasa es que, como veis, el texto se intenta ajustar a las dos esquinas, ¿vale? Y como no hay tanto texto, se nos aparecen muchos espacios, ¿vale? Entonces, el más adecuado sería este de aquí. Me gustaría que os quedarais con todo esto porque a la hora de hacer el currículum, sí que, hombre, se tienen en cuenta todos estos detalles. El currículum me refiero porque es lo que vamos a trabajar nosotros, pero para cualquier cosita, ¿vale? Bien, ¿alguna duda del tema de los párrafos? Ah, vale, Claudia está preguntándome qué son pictogramas y qué son imágenes. ¿Qué son pictos e imágenes? Los pictos, bueno, ¿alguien quiere decirlo? ¿Alguien quiere participar? Que no sea solo yo la que hable. La pica a Sonia, ¿vale? Mi compañera. Venga, Sonia, a ver, comenta. Los pictogramas son buscar imágenes y hacerlo en lectura fácil. Agastar esas imágenes. Agastarlo. Vale, entonces, a ver si me entero bien, a ver si se entera también, Claudia. Los pictos, los pictogramas son imágenes que quizás sustituyen a palabras o a conceptos, ¿no? O adaptar. Que es una forma, en vez de... La frase que sea, poder adaptarla a un pictograma también. Exactamente. El pictograma, Claudia... Lo que buscamos mucho, porque también hay una página que se llama... Planeta Fácil. Arasar. Sí, Arasar. Nosotros, por ejemplo, esa página la utilizamos mucho para buscar imágenes y cosas. ¿Sabes? Yo también la uso por mucho gusto. Sí. Nosotros, por ejemplo, sí la usamos mucho, la de Arasar. Yo, por ejemplo, que busco... Es muy útil. ...cosa, la utilizo mucho. Vale, pues, lo voy a poner... A ver, un momento, os voy a leer, creo que una definición que ha dado un compi, ahora mismo, no sé quién es. Goyo. A ver. Goyo, algo de eso, creo. Goyo. Goyo, a ver. Yo también soy guardado. Un pictograma, chicos, chicas, un pictograma es un signo icónico, es decir, que representa figurativamente un objeto real o un significativo. Los primeros sistemas de pictograma fueron precursores o antecedentes de los sistemas de escritura. ¿Por qué? Porque, como muy bien dicho, muchas gracias, Goyo, esos pictogramas es otra forma de lenguaje, ¿vale? Es una forma de lenguaje que nosotros, igual que tenemos las palabras, las letras, que son símbolos, ¿verdad? No dejan de ser símbolos, simbología que nosotros identificamos y que tienen un significado. Pues esas imágenes igual. Un pictograma, por ejemplo, es como cuando tú vas al baño y hay un... Un momentito, y hay un símbolo de un chico y una chica para donde tú quieras, donde tú tengas que entrar. Pues eso es un pictograma, por ejemplo, ¿vale? Más. He puesto ahí en el enlace de la página de alasada. Muchas gracias, muchas gracias. Exactamente, Moï ha puesto el enlace por si queréis echarle un vistazo que es bastante útil. Yo lo uso bastante, la verdad. Y Daniel dice también que, por ejemplo, los egipcios usaban pictogramas. Exactamente, los egipcios usaban pictogramas. Su forma de escribir era mediante dibujitos, ¿no? Pues esos son tipos de pictogramas. Estupendo. Coe, chacho, cuántas cosas sabéis, ¿eh? Vale, vamos a seguir, ¿vale? Vale, hemos visto los tipos de párrafos, ¿vale? Ahora vamos a pasar a... ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Ángel, quería decirte una cosa que antes estabas hablando sobre los formatos. ¿Y para qué sirve? Pues muchas veces los formatos, como tú bien has dicho, que se ponen en vez del plano original, que se pone en el lado derecho o centrado o en el lado izquierdo, pues sirve también para poner fotos, pictogramas, que estábamos hablando de ella ahora mismo, y hacer con ello un pequeño... ¡Te me estás adelantando, te me estás adelantando! No, no, y es una forma de hacerlo como un breve resumen de la explicación que hemos hecho con las palabras que hemos utilizado en el mismo Word. Y así que sea más sencilla a la hora de comprender para todo el mundo. ¿Vale? Que es una manera para que todo el mundo... Vale, muy bien, Enrique. Una idea de para qué sirve, que no solo se paren a pensar, que solo existe esa forma de trabajar. Porque si no, el trabajo que haríamos del Word sería muy largo, y tendríamos que utilizar un montón de páginas para decir lo que queremos expresar. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Vamos a seguir, ¿vale? Que es que se nos va el tiempo y nos quedamos sin tiempo. Vale, a la hora de numerar, de poner espacios, ¿vale? Vamos a ello. Ahora vamos a ver, os voy a compartir de nuevo, ¿vale? El documento Word, que me interesa más que veáis el PowerPoint, ¿vale? En este documento, ¿yo qué quiero hacer ahora? Quiero numerar, o quiero hacer un listado. Imagináis que vosotros queréis meter vuestra formación académica. Pues tendréis que darle un orden, ¿no? No podéis meter todo ahí como si fuera un cajón desastre. Hay que darle un orden para que se vea, eso es la imagen que nosotros reflejamos, o sea, nuestro trabajo dice cómo nosotros trabajamos, o sea, es un reflejo de nosotros, ¿vale? Entonces, si yo presento un documento organizado, con los puntos bien puestos, con los títulos bien marcados, da una imagen mucho más formal y mucho más adecuada que si ponemos aquí todo sin la información, pero sin marcar, sin los puntos de señalización, sin la numeración, ¿vale? Ahora mismo, vamos al mismo punto donde estábamos con los párrafos y en la parte de arriba, justamente aquí, vemos diferentes opciones que nos dan, ¿verdad? ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer una puntualización o para poner una numeración, para poner punto número 1, punto número 2, punto número 3, o para hacer una lista, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que yo aquí quiero poner diferentes puntos, quiero señalar esto, entonces voy a ir al apartado de arriba en el menú principal, encima de los párrafos, y voy a seleccionar la puntualización. Si veis dónde está la puntualización, le puedo señalar diferentes formatos, ¿veis? Si voy pasando por encima, se me va cambiando y puedo ver cómo me queda en mi Word cada una de las opciones que me da, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner un punto, quedaría así, ¿no? Y ahora voy a poner otra puntualización aquí para que se marque y se destaque cada uno de los párrafos, ¿vale? ¿Veis? ¿De acuerdo? Todas estas opciones las podemos modificar, porque no solo nos dan opciones de puntos, podemos cambiar y poner, ¿veis? Que se nos marcan todos a la vez, podemos poner la flecha, ¿vale? ¿Veis? Eso ya es al gusto de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer una numeración? Si queremos que la gente vea un orden en vez de una puntualización, pues también tenemos las opciones de poner numeración. Si vemos aquí, justito al lado, vemos todas las opciones que nos ofrece, ¿vale? Esto es para dar un orden. Uno, dos, tres, ya bien sea con números o también lo podemos utilizar con letras, ¿vale? Veis que cada vez que hay textos que quieren dar un orden a una lista de cosas, ¿vale? Se pueden utilizar mediante numeración, ¿vale? O mediante las letras, ¿verdad? Vamos a ponerlo con numeral. ¿Esto qué quiere decir? Pues a lo mejor a mí me interesa que la gente siga una serie de pasos, ¿vale? Imaginaos que yo os voy a dar unas nociones, ¿vale? Os quiero informar de algo, de unos pasos que tenéis que dar. Pues yo, es mi manera de poner la puntuación, ¿vale? Sin tener que decir, bueno, pues yo aquí ya voy a hacer así, ¿vale? Veis que cuando doy al espacio, automáticamente ya me mete otra puntuación, ¿vale? Otro número que me marque un orden, ¿vale? Imaginaos que queréis puntualizar algo. Si veis mi pantalla y pongo uno, dos. ¿Qué ha pasado ahí? Si yo ahora mismo no he seleccionado nada, ¿esto lo puedo tener o no lo puedo tener? Pero, por ejemplo, si ahora yo no he seleccionado ninguna puntualización, como aparece aquí, ¿vale? Y quiero meter números, lo puedo hacer sin darle a la opción, sin clicar aquí. Lo he hecho aquí ahora mismo, ¿vale? Os lo voy a poner de nuevo. Ponemos uno, punto, ¿vale? Y ya directamente nos aparece como una numeración. Si damos a Enter, os recuerdo que Enter es la tecla con la que vamos al siguiente escalón, ¿vale? Le doy a Enter. Perdón, ¿qué quiero escribir? Le doy a Enter y se me marca enseguida el número 2. Si vuelvo a escribir y vuelvo a bajar otra vez a la línea siguiente, ya directamente me aparece el número 3. Y así sucesivamente, ¿vale? O sea, que no solo tenemos la opción de meter los números aquí arriba, también lo podemos hacer con el teclado. Pero si vemos que no somos capaces, ¿vale? Siempre, siempre, siempre nos va a ser fácil por aquí, ¿vale? A través de estos botones, ¿vale? De estas opciones que nos da. Bien sea, como decíamos, a través de la numeración o justo al ladito, a través de puntuación. Lo que pasa que con la puntuación, con la puntualización, no nos da ningún orden. Eso ya en función de lo que nosotros queramos, ¿vale? A ver. Espera, espera, espera. ¿Alguien más quiere apuntuar algo? ¿Quiere decir alguna cosita sobre las puntualizaciones? Con los puntos también pasa. Exactamente, muy bien, Daniel. Eso es, eso es. Bueno, Daniel, no sé si lo ha puesto antes o después, yo lo acabo de ver. Pero claro, estaba hablando de esto que yo decía. Que directamente, ¿vale? Se te pone, ¿vale? Automáticamente, ¿veis? Yo no le estoy dando a nada. Simplemente, cuando estoy cambiando de línea, me aparece el punto, ¿vale? Pero lo puedo modificar aquí arriba, en esta parte, ¿vale? Por ejemplo, si ahora yo digo, no quiero ninguna puntualización. En vez de borrar así, uno a uno, directamente, le quito las opciones, selecciono y hago así. Y todo lo que he seleccionado me ha quitado la puntualización, ¿vale? Volvemos para atrás. Vale, a ver. No sé si ha... Vale, Judith, ¿qué quieres que repita? A ver, Judith, Judith, me estaba preguntando que si puedo repetir. Por supuesto que puedo repetir. ¿Qué quieres que repita, Judith? O si no, alguien, mientras Judith responde, iba, ¿queréis hablar alguno? Me ha parecido escuchar. Elena, a la vez que puedes meter puntos, también debajo de esos puntos puedes meter otros subpuntos. Exactamente. Oye, pues me podrías decir dónde lo podrías tú. ¿Cómo harías eso? A ver. Gonzalo, ¿verdad? Me lo ha apuntado, Gonzalo. Lo único que en vez... Gonzalo, a ver, ¿dónde...? A ver, tú cuando pasas a una línea, si le das luego a meter un poco para adentro, se genera un subpunto. Muy bien. Como un punto y aparte. Vale. Y, a ver, ¿sabes decirme... Perdón, Gonzalo, ¿sabes decirme en la parte de arriba del menú, de estas partes que estoy señalando, dónde habría que pinchar para que saliera también eso que me estás diciendo? A ver. Justo donde tienes los... Ah, en el de ahí. Sí, ya. Ahí. Estupendo. Claro, muy bien. Como dice Gonzalo exactamente, esta opción de aquí es un poquito más avanzada de las opciones que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Esto qué quiere decir? Son subpuntos. Eso es como si decimos... Pero es como un punto y aparte, ¿no? Sería como un punto y aparte también. Parecido. Pero ahora vamos. Son como puntos debajo de otros puntos que están dentro. ¿Vale? Es como si yo digo, el título 1. Y ahora yo quiero meter otros títulos. Pues ahora, como van dentro del título 1, ¿vale? Pongo 1.1. ¿Vale? Mira, os voy a mostrar de esta manera. Mira, si tenemos aquí esta puntualización y queremos meter puntos debajo, ¿vale? Le damos a... Esta opción, ¿vale? Y... ¿Veis? A ver. Esta es la opción que tú decías, ¿verdad, Gonzalo? ¿Gonzalo? Esta es la opción que tú me decías, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Tienes otra forma de hacerlo? ¿Quieres aportar otra forma de hacerlo? Es que... Yo lo hago metiéndolo un poco, pero no... Porque también se puede con el tabulador. Claro, lo que decía yo de meterlo un poco es como un punto y aparte. No, es un punto dentro de otro punto. Pero se puede hacer con tabulador o yéndote a esa opción. Vale. Exactamente como dicen, ¿vale? Pero ahí ya a lo mejor hay que entrar en otro tipo de teclado, en opciones de teclado, ¿vale? A ver, vamos a volver a hacerlo, ¿vale? Vamos a volver a hacerlo. Yo quiero sacar otros subpuntos, ¿vale? Como unos subtítulos de esta opción, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Como hemos dicho antes, encima de los párrafos, ¿vale? De las opciones de los párrafos nos da la puntualización, ¿de acuerdo? La puntualización con puntos, ¿vale? Como vemos ahora. La puntualización con números, que lo estamos llamando numeración. Y otro apartado también, que podemos meter apartados debajo de cada uno de estos puntos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pinchamos en este punto de aquí, ¿vale? Y nosotros tenemos que seleccionar aquí qué formato es el que más nos interesa. Para mí, el más claro normalmente suele ser el de numeración. No sé para vosotros, ¿vale? Pero para mí suele ser este, ¿vale? Ahí, pinchamos. Ahí. No sé por qué no me deja ahora. A ver, chicos. Perdón, ahora. Y veis cómo automáticamente se me ha metido la opción de otras subespacios, ¿vale? No sé si me estoy explicando cuándo uso la palabra subespacios. ¿Vale? Si no me lo decís y lo aclaramos, ¿vale? Vale, Marta, sí va a haber un ejercicio, pero este ejercicio lo vamos a hacer el jueves, ¿vale? Tenéis todas las indicaciones en la plataforma MUDE, que hay una parte práctica del ejercicio de Word o algo así, ¿vale? Vale, chicos, ¿hay alguna duda sobre las puntualizaciones? Vale. Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Lo puedo repetir otra vez, por favor, Elena? ¿Lo de la puntualización? Sí. Por supuesto. Vale. Vamos otra vez al... Elena. Documento. ¿Sí? Elena. ¿Sí? Escucha, que ya son la una, ¿eh? Claro, tenemos que... Me tengo que dar prisa porque si no, no nos da tiempo. Yo lo explico si queréis, pero... Hombre, no queda mucho, pero... Porque aquí son sobre todo ejemplos y son partes que ya hemos hecho, ¿vale? Pero vamos a retomar un momentito que uno de tus compañeros quería volver, que se lo volvieran a explicar, ¿vale? Corre, ya son a una, ya nos vamos. Son dos de en el que se ha oído, nos ha dicho Fátima que se está conectada. Vale. Chicos, chicas, los que os tengáis que ir, que sepáis que tenéis el PowerPoint en la plataforma, ¿vale? Elena, son mis compañeros, ellos no están en la plataforma, ellos no están. Vale, pero si tenéis acceso. ¿Tenéis el PowerPoint y todo? No, me pidió Cristina... Bueno, un momentito. A ver, volvemos rápidamente, ¿vale? Las opciones para poner los puntos, ¿vale? Los tenemos aquí arriba. Estos son puntos, ¿vale? Directamente, puntuaciones, que son puntitos o son símbolos que marcan, ¿vale? Un espacio. Marcan en este caso una puntualización que queremos señalar, ¿vale? Aquí, en esta opción, justito al lado, nos da otra opción de puntualización que es mediante números, ¿vale? Que es la opción que hemos escogido aquí, ¿de acuerdo? Esta opción de puntualización que hemos escogido también podemos utilizar mediante números, mediante letras, ¿vale? Pero, normalmente, yo lo suelo poner utilizar números, pero eso es que cada uno a sus intereses y a sus preferencias, ¿vale? Y, ¿qué más? Y hay veces que dentro de un mismo punto necesitamos meter otros subpuntos, ¿vale? O sea, puntos debajo de un título, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Vale? En vez de poner, por ejemplo, punto 2, y queremos poner punto 2, punto 1, ¿vale? Para marcar un apartado más pequeñito dentro de ese apartado 2. Pues ahí tendríamos que pinchar aquí, si lo vemos bien, ¿vale? Para seleccionar el tipo de listado que le queremos utilizar, ¿vale? Yo siempre utilizo el de los números, ¿vale? La numeración, que no sé por qué no se me marca bien. Ahí. Quiero utilizar el de la numeración, ¿vale? ¿Qué es lo que se me marca? Ay, que no se me termina de marcar. A ver. Perdón, chicos, que es que no se me marca bien. Y no sé por qué. No te preocupes. ¿Veis? Perdón. ¿Veis, chicos, cómo se me ha marcado? Y ahora, es que en otras opciones sí me funciona. Y ahora, ¿veis, chicos? Cómo cuando seleccionas la opción te da diferentes formatos, ¿vale? Si pinchas en la flechina de esa opción, no se te da formato diferente. ¿Cómo, Isés? Si pinchas en la flecha del formato S, te da las opciones directamente. Sí, 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 sí. Vale, sí, 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 exactamente. Hay veces que se queda un poquillo pillado. Vale. Vale, pues esto es lo fundamental de la puntualización, ¿vale? Hay muchos formatos, ¿vale? Como podéis ver, podéis elegir el que más os guste, pero lo fundamental es que sepáis dónde podéis buscar la información. O sea, dónde podéis elegir estos puntos de puntualización, ¿vale? Y una vez que vosotros ya sabéis dónde están, podéis empezar a utilizarlo para poder modificar todos los textos. Porque, como decíamos al principio, porque se vea esto una vez, no se va a aprender. Necesitamos utilizar el programa y darle uso, porque si no, no aprendemos. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, que yo os animo a que de vez en cuando estéis un vistazo al Word, practiquéis para, sea como sea, aunque sea escribir por escribir, y que le vayáis dando uso a estas herramientas, ¿vale? Y una de las últimas partes, ¿vale? Es lo que estábamos hablando de uno de vuestros compañeros y compañeras, es lo del espacio, ¿vale? Hay algunos textos que para que se lean bien, se necesita que haya más espacio entre las líneas, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? De intentar cambiar y que el espacio sea más grande. ¿Qué hacemos? ¿Le damos espacio aquí? No, ¿verdad? Le damos a una opción que pone texto y dos flechas. Se llama en un enleado. Bueno, en un enleado, en un enleado, en un enleado. Vale, vale, vale. Me vale. Como dice Moisés, hay otra opción, porque si os habéis fijado, aquí ahora mismo se me ha descolocado. O sea, que el plan A, que era poner un espacio, no funciona. Le voy a dar para atrás. Y ahora yo quiero modificar el espacio de este texto, de estas dos líneas. Bien, pues quiero que volváis a ir a párrafos, si os dais cuenta, siempre estamos utilizando este formato, ¿vale? Esta parte del menú, ¿vale? Nos vamos a esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Pinchamos, y si veis, no hay un punto que parece 1.0, 1.15. Y si os fijáis en el texto que he seleccionado, en función de que vaya desplazándome por los diferentes tipos de espacio, va aumentando o disminuyendo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner 1.5. Y veis que el espacio ha aumentado, ¿verdad? Que el espacio de lectura fácil suele ser 1.5, si no me equivoco. O también puedo eliminar cualquier tipo de espacio que aparezca en la pantalla, ¿vale? Cualquier tipo de espacio y quitarle todo el espacio en esta opción que nos aparece aquí abajo, que se llama quitar espacio después del párrafo, ¿vale? Y como veis, se me vuelve a poner de la misma manera, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con el tema de los espacios de los párrafos? El espacio se llama aire, de hecho, ¿no? El espacio se llama aire también, ¿no? ¿Cómo? El espacio se llama aire también, ¿no? Pues no lo sé exactamente. Yo siempre lo llamo espacio o el espaciado, ¿vale? Si no hay ninguna duda, vamos a ir terminando poco a poco, ¿vale? Porque es que ya nos estamos metiendo en unas horas que no son propias, ¿vale? Bueno, Elena, una pregunta. Sí. ¿Para la sesión del jueves es este mismo enlace también? No, para la sesión del jueves, todas las sesiones prácticas yo os mando el... Bueno, no sé, a los de Extremadura yo siempre se los mando o el día antes o el mismo día con un correo, ¿vale? No sé si sois de otras comunidades, como lo han estado haciendo cada vez que habéis hecho la práctica, pero es diferente. Las sesiones prácticas son diferentes a las teóricas, ¿vale? ¿Las teóricas siempre es el enlace? Sí. Ah, vale, hola, Cristina. Estupendo. Entonces os mando el próximo día los enlaces, ¿vale? Para que no tengáis problemas. ¿Vale? A ver... Nada. Y por último, por favor, vamos a ir a insertar imagen. ¿Por qué? Porque es fundamental a la hora de utilizar, elaborar un currículum, ¿vale? ¿Cómo podemos insertar imagen? Muy sencillito. Vamos a... No sé si os tengo compartido, que ya con tantas... Después de compartiros tantas veces, ¿vale? Si os fijáis, todos los pasos que estamos dando, me dejo muchas cosas atrás, pero muchos de los pasos que estamos dando, ¿vale? Son enfocados a la hora de realizar el currículum. Aunque Word nos dé muchas opciones, ¿vale? Y entre ellas hemos elegido, por último, insertar una imagen. Porque dentro de un currículum normalmente, bueno, pues se pone una foto de cada persona, ¿no? ¿Cómo insertaríamos una imagen? Yo tengo una aquí insertada ya. ¿Quién quiere, quién me quiere aportar esa información? A ver. En el aportador de la imagen de tu tipo. Vale, estupendo. Sabéis que siempre hemos estado trabajando con la pestañita de inicio. En esta misma pestañita hemos podido modificar muchas partes del texto. Y fijaos que nos hemos dejado partes, o sea que también tenemos más opciones, ¿vale? Entonces, lo fundamental lo hemos visto. Y ahora queremos insertar una imagen. ¿Cómo vamos a insertar una imagen? Como muy bien ha dicho Moisés, nos tenemos que ir a la pestañita de insertar, que es justo la que está de al lado de inicio. Vamos a insertar. Y si veis, tenemos opciones de insertar tablas, insertar páginas en blanco, ¿verdad? Pero nosotros queremos insertar una imagen, ¿vale? ¿Dónde la voy a insertar? Bien, pues fijáis que tenemos aquí varias opciones. Pero si vamos a meter una imagen que ya tenemos nosotros guardado en nuestro ordenador, ¿vale? Tenemos que pinchar aquí, en la opción de imagen, ¿vale? Una vez que pinchamos en la opción de imagen con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Nos encontramos, en este caso, la ventanita de siempre, que nos aparece donde tenemos que buscar dónde tenemos guardada esta imagen dentro del propio ordenador. Yo, por ejemplo, las imágenes las tengo guardadas en el escritorio. El escritorio, sabéis que es la pantalla principal de nuestro ordenador, donde tenemos todos los programas, todos los documentos, ¿verdad? Bueno, pues yo, como lo tengo guardado aquí, estoy seleccionando la imagen y es tan fácil como buscar dónde está, seleccionarla y pinchar en insertar. Y como veis, ahora mismo me acaba de aparecer la imagen, ¿vale? Ahora bien, esta imagen la puedo modificar de sitio, la puedo hacer más grande, más pequeña. Solo tengo que pinchar con el botón izquierdo, ¿vale? En una de las esquinas y hacerlo más grande o hacerlo más pequeño, ¿vale? Puedo modificarlo de muchas maneras, ¿vale? Pero lo fundamental lo sabemos, ¿vale? Se puede ir encima, detrás y al lado. Exactamente. Igual que el texto, el párrafo, ¿veis? Podemos poner diferentes tipos de párrafos. Igual podemos hacer con la imagen. ¿Qué pasa? Que a mí esta imagen no me gusta aquí. Esta imagen yo la quiero poner en otro espacio de la pantalla. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de la misma manera que hemos utilizado los párrafos. ¿Vale? ¿Veis? He pinchado en este tipo de párrafos y se ha puesto en el medio. Lo voy a pinchar aquí. Y ahora se me ha puesto en la parte derecha, ¿de acuerdo? Ahora, si lo pincho en esta opción de párrafos, se me viene a la parte izquierda, ¿vale? Y es la mejor forma que podemos utilizar, una de las mejores para mover la imagen. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a poner espacio, 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 poco a poco, cuando queramos imprimir o queramos mandar el documento, lo que nos puede pasar es que se nos desconfigure. Claro, eso pasa muchas veces, además. Que de repente en las fotos se nos ha ido una parte del texto diferente y es una locura. Porque es que después no nos vale para nada. Para eso... No, para nada, sigo en BDS, Elena. Para no ser modo. Exactamente. Pero bueno, yo ahí ya... Eso lo podemos ver si queréis el día de la práctica, ¿vale? Si nos da tiempo. Pero yo ahí ya... Es otro tema diferente, ¿vale? A ver, María José, ¿ha levantado la mano? María José, no sé si quería hablar. ¿Qué podía hasta ahora? ¿Perdona, María José? Pues me voy ya, ¿eh? Vale, sí, no te preocupes. Lo tenemos... Dime. ¿Qué he tenido? Dime, María José. Que he tenido que arreglar mi habitación y he terminado ahora. Vale, vale, María José, no te preocupes. No te preocupes, ¿vale? Tienes que sepas que tienes el PowerPoint en la plataforma, ¿vale? Sí. Bueno, chicos, estamos terminando, ¿vale? Estamos terminando ya. Esta es lo básico, ¿vale? Para insertar, modificar la imagen, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Veis? ¿Cómo se puede mover en función del tipo de párrafo? ¿Vale? ¿Alguna duda al respecto? ¿O algo que queráis aportar nuevo? ¿Sí? Lo voy a intentar hacerlo yo mismo, mi arreglada, hasta tarde. Vale, María José, si tienes alguna duda, ya sabes, puedes escribir o puedes escribir por el chat, ¿vale? Vale, guapa. Bueno, adiós. Ya estamos terminando. Y por último, chicos, chicas, os quiero decir, aunque no nos quedemos o lo que sea, si alguien se quiere quedar, perfecto, en la última parte del PowerPoint, ¿vale? He puesto algunos trucos, algunos trucos que, bueno, pueden veniros bien o no. Estos trucos, ¿vale? Se refieren a cuando utilizamos diferentes combinaciones de letras para que nos sea más sencillo, pues, por ejemplo, cortar, pegar, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros los conocéis. Como, por ejemplo, cuando pinchas en la tecla control, que es esta, que aparece aquí, más X, por ejemplo, cortas el texto, en vez de tener que dar la opción a cortar con el ratón. ¿Tú puedes el control N, control S, te sabes el truco? Algunos sí. Yo he puesto aquí algunos de los más conocidos, ¿vale? Porque esto, bueno, esto es simplemente para que vosotros lo utilicéis si lo necesitáis, porque con el uso va a ser más rápido para vosotros, ¿vale? Con esto no quiero que os lo aprendáis si no queréis, pero bueno, yo simplemente deciros que es muy útil. Por ejemplo, control más X, que sirve para cortar elementos, control más la letra C, sirve para copiarlo en vez de cortar, el control sirve para seleccionar el texto entero en vez de tener que pincharlo con el ratón y darle a toda la página, control V, por ejemplo, sirve para pegar elementos que hemos cortado o copiado antes, o control R sirve para guardar los cambios, por ejemplo. Son unas fórmulas más rápidas que nos permite Word para hacer estas acciones de una forma muy rápida, ¿vale? O sea que pinchando la letra control más X, por ejemplo, es cortar. Control más C es copiar, control más E es seleccionar todos los elementos de la página, control V es pegar los elementos que hemos cortado o copiado antes, o control más R significa guardar todos los cambios, ¿vale? Entonces, hay más opciones, yo os animo también a que busquéis otras opciones de uso rápido del teclado, ¿vale? Que hay bastantes más, pero yo los he querido dejar ahí por si a vosotros os interesa y queréis descubrir un poquito más y hacer una búsqueda, ¿vale? Y nada, chicos, chicas, Como por último, la última parte, he puesto un modelo de currículum, ¿vale? Para que vosotros, si queréis ir echándole un vistazo para el próximo día, que lo vayamos teniendo preparado, ¿vale? Para que veamos cómo se puede utilizar y cómo vamos a hacer nuestro currículum en Word, incluso la gente que ya lo tenga, ¿vale? Me gustaría que fuera aportando y fuera incluyendo, pues, estas diferencias que hemos utilizado en Word, como por ejemplo, subrayar, o ponerle color, o que yo vea, no hace falta que lo tengáis hecho, pero la idea del jueves es que practiquemos con nuestro currículum, ¿vale? Y con el Word, ¿vale? Si queréis ir metiéndole puntualizaciones, números, todo lo que queráis aportar, perfecto, ¿vale? Vale. ¿Me he explicado? Sí, sí, voy a explicarlo lentamente. Seguro que cualquier cosa me decís, igualmente, si necesitáis alguna nueva aclaración o lo que sea, yo voy a ir mirando el foro, ¿vale? Para ir leyendo lo que necesitáis, ¿vale? O si yo tengo que decir algo nuevo, también voy a utilizar el foro, ¿vale? No te preocupes. Elena, Elena, una pregunta. Sí. ¿Por qué no hacemos un grupo de WhatsApp? ¿Por qué no hacemos un grupo de WhatsApp? A ver, por eso tenemos el foro, porque podemos hablar a través del foro. Es que lo que pasa es que... Es que tantos grupos en los teléfonos... Claro, es que es una locura, es una locura. Entonces, por eso tenemos la idea del foro. Te lo digo yo que estoy en unos pocos de grupo. Nerea, ayúdame, tío, Nerea. Yo también voy. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, chicas, vamos con el tiempo un poco que nos vamos atropellando. Entonces, si veis que... Sí, 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 yo estoy entreteniendo demasiado ya. Cualquier cosa, cualquier cosa que alguna duda, alguna aportación, o me escribís por correo o al chat, ¿vale? Vale. Y yo os intento ayudar en lo que necesitéis, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, vale. Vale. Bueno, chicos, chicas, un placer. Nos vemos el jueves y... Ya está jueves. No es a la misma hora. Y los que se vayan a conectar a la sesión del miércoles, pues nos vamos el miércoles, que es la de DoDrive, ¿vale? Un momento. Los de Extremadura, el miércoles o jueves. Sí. El miércoles y el jueves. Vale, vale. Depende. Si tienes también... Os voy a mandar un correo a los que sois de Extremadura, a todos los que os habéis apuntado al de Drive, o sea, que os llegará igualmente la información, ¿vale? No es el miércoles. Es a la misma hora, a las 11 y media. A las 11 y media. Todas las sesiones, a no ser que se diga otra cosa, a las 11 y media. Vale, vale. Ahora, leche. Bueno, chicos, chicas, un placer. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, Elena. Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.